Tenemos dos animales cercanos. Que le decimos, de estos dos animales un cuarto de los centros. ¿Cuántos centros hay? La niña, la comunidad denominada los artes denominadores. Que le digan que, ahora, las cuartas centros se violan. Es un cuarto que tiene un cuadro de las dos setas. Y es un cuarto cuadro de los centros iguales. Que le digan, un cuarto de los centros. la cantidad no está bien mal también decimos que dos sextos de él son cuatro, digamos dos sextos una, dos, tres, cuatro cuatro, cuatro y va a tomar uno de ellos en este caso serían cuatro tres, tres, cuatro son cuatro y compré unas canitas para empatarlas resulta que me toca llevarlas a grupitos de tres personas o sea, en cada canita me caben tres gaseosas que es, ¿cuántas canitas vamos a formar? una canita dos canitas hay, lo menos sobran estas solamente formamos dos canitas listo, vamos a representar esta a través del número visto ¿cuántas unidades completas tenemos? ah, tenemos dos unidades completas en cada canitas ¿y qué es la Ki? se rana presiona legenda en cada canita y que no no solamente el trabajo aparte de eso vamos a tratar todos los pensamientos no solamente los pensamientos les pedimos a los niños que el aborren y a partir de eso vamos a trabajar en los conceptos como lo que es el premio criminal de una forma muy sencilla vamos a suponer que estaba cambiando el premio criminal es cuantos elementos de este lado cuantos es este, cuantos es este de esta manera va a utilizar más fáciles entonces no le tenemos que decir que es trabajar el área y pongamos en la vertical es un metro cuadrado, es un metro cuadrado toda esta información podemos trabajar el pensamiento variacional que no tenemos el valor, vamos a encontrar la relación. to pits, cuantas iluces, cuantas alistras cuantas sixteenries cuantas al Standale muchas gracias Adiós.